Autoridades sanitarias de China anunciaron que pese al próximo levantamiento del confinamiento para 11 millones de habitantes en la ciudad de Wuhan, comunidades residenciales afirmaron tener miedo de regresar a las calles. Aunque la asesora nacional de salud, Li Lanhuan, afirmó que el encierro, que permaneció durante dos meses y medio, daría fin el 8 de abril, aún hay localidades cerradas y reportes de personas mayores de 65 años que no abandonarán sus hogares. Todas las restricciones se eliminarán por completo el 8 de abril, luego de una reducción similar de las restricciones de la provincia de Huey, de la cual Wuhan es la capital, dijo la funcionaria. El gobierno comunicó el pasado lunes que la epidemia ahora está básicamente bajo control en Wuhan. No obstante, la encargada de salud reiteró que se debe averiguar si aún existen casos sospechosos de portadores de la enfermedad en la ciudad, para evitar una segunda oleada de contagios. Gracias. 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 Gracias.